Mucho coraje, mucha rabia, porque justo le decía a tus colegas, un equipo que... Yo soy crudo y frontal, un equipo que no tenía nada me ganó. Pero lamentablemente ellos tienen uno, yo tengo cero. Ellos tienen tres puntos, yo cero. Pero un equipo que no tiene nada. Lo digo así crudamente, porque yo siempre he venido a ver Copa Perú, he estado con el Córner Bolonés y acá, he estado con el Fonso Ugarte, con varios equipos, y siempre el equipo ha sido fuerte. Ahora este equipo no es fuerte, entonces tiene que prepararse mucho, tiene que trabajar. La hinchada mete al árbitro, habla con el árbitro. El árbitro no tiene la culpa, un arbitraje limpio. Eso que me expulsó a un jugador, al mejor jugador mío de la cancha, me lo expulsó. Limpio el árbitro, limpio, excelente. Rosorro, sobre las oportunidades que se perdió el equipo. Sí, pero para ambos, ¿no? Los muchachos del Inter se perdieron bastante. Eso es por eso lo que yo les decía, ¿no? No tienen buena delantera, no definen, tenían buenas oportunidades, lamentablemente no definieron. El fútbol hay que verlo con ojos de una persona que quiere superarse. Yo fui ampliamente superior en un sitio de altura. Nosotros entrenamos en Tangna y no me costó. A ellos se desgastaron. Los últimos 10, 15 minutos yo lo metí. Entonces los primeros 20 minutos lo esperé. Y que ellos tuvieran oportunidades, pero no tienen, creo, buena delantera, ¿no? Rosorro, ¿quiénes apoyan a este equipo que usted dirige? El alcalde de Cairani. El alcalde de Cairani es un equipo humilde. Los muchachos no son bien pagados. Incluso hemos viajado hoy día en la mañana. Hemos viajado nosotros hoy día en la mañana. Hemos llegado a las 11 y mira con los resultados. Entonces, ese es el esfuerzo. Eso es lo que les dije. Todo el sacrificio que hemos hecho, esa es la rabia que me da. Porque vengo cansado, juego cansado. Contra un equipo superior, me meten 5 o 6, me voy contento en mi casa. Contento. Pero pudiendo haber ganado el partido, siendo en la cancha superior, me voy completamente molesto. ¿El próximo partido? En Moquegua, el día 8, tengo que sacar como sea los 3 puntos. Con este equipo lo hago. Con el equipo lo hago, no hay ningún problema. Hay que trabajar bien. Lo que trabajamos en estos dos días, cuando me ganó el equipo de las peruanas, era porque no tenía los dos back centrales, que ahora jugaron muy bien. Lamentablemente me expulsó a uno. Pero ahora volver a rearmar los equipos. De eso estamos hechos los entrenadores. Tenemos que jugar con todas las piezas que tengamos. A nombre de ovación, suerte para el próximo partido, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo para toda la gente de Arequipa y cualquier cosa todo a su servicio.